Esto ya empieza a ser preocupante, empieza a ser preocupante. Tenag dijo que Pellistri se tenía que quedar en Manchester. Todos pensábamos que Pellistri iba a tener más rodaje, iba a tener más minutos. El Tenag nos vendió la moto, nos vendió la moto. Vamos a ver ahora unos datos que creo que son impresionantes, impresionantes, sin más. Creo que ha vendido la moto a todo el mundo, no sé por qué ha hecho esto, ha engañado a la gente, sobre todo al propio Pellistri, lo ha engañado, lo ha troleado. No es normal lo que ha hecho Tenag. No vengo aquí para decir que Tenag es un inútil, ni que es mal entrenador, no, no, no. Tenag es un buen entrenador, Tenag lleva bien al Manchester United, pero creo que lo que ha hecho con Pellistri no tiene ningún tipo de explicación. No tiene ningún tipo de explicación porque era un chaval que muchos clubes lo querían. Podría haber salido a Valencia, a Italia, podría haber salido a cualquier equipo. Y tú decidiste quedártelo, para dejarlo en el banquillo sentado y no darle ni un minuto. Ni un minuto. No me voy a juzgar ya que sepas o no sepas de fútbol por dejar a Pellistri en el banquillo y no darle, de verdad, prácticamente minutos. No voy a entrar en eso. Voy a entrar en por qué no lo dejaste salir. Es mi pregunta y quiero que todos me escriban hoy en los comentarios por qué creéis que es la razón real por la que Tenag decidió no dejar salir marchado, cedido a Pellistri. Desde Brasil lo querían, desde Francia, Italia, España, Valencia, muy fuerte por él. Aquí lo hemos estado siguiendo, llegando hasta un acuerdo con los directivos del Manchester United por Pellistri. Pero, finalmente, Tenag dijo que no se movía, le vendió la moto. Y vamos a verlo ahora, cómo le vendió la moto y cómo nos vendió la moto a todo el mundo. Esto es un tuit que ha hecho Santiago, arroba santichosa22. Facundo Pellistri en 2023, no convocado, 11 minutos y una asistencia. Ya aquí la gente decía, ojo, pues igual el chaval no juega mal, ¿no? No convocado, no entró, no entró, 19 minutos, 22 minutos. Aquí le vendió la moto, aquí le vendió la moto, 19 minutos y 22 minutos seguidos. Le vendió la moto de que iba a contar con él, de que por favor se quedara. Finalmente se quedó Pellistri y después, ¿qué ha venido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos después, 6 partidos después, 31 minutos en total. Eso es una vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza. 6 partidos, 31 minutos, después de suplicar que se quedara. Y después de retenerlo. Una auténtica vergüenza. Cómo le vendió la moto aquí en los partidos seguidos, diciendo, mira, vas a jugar todos los partidos, te vas a quedar un ratito. No entró, no convocado, 31 minutos en un partido. Y luego 3 partidos seguidos sin tener ni un minuto. No entró, no entró, no entró. El otro día, el Manchester United no se podía permitir que jugara Pellistri. Pregunto. Pregunto. El otro día el Manchester United no se podía permitir que Pellistri saliera cuando iba ganando el partido. 3 a 0 creo que ganó, si no me equivoco. ¿De verdad? ¿De verdad? El United contra el Manchester, que iba 2 a 0 en el minuto 56. No podía, 6, mira, 3 a 0 en el minuto 61. ¿No podía meter un rato a Pellistri a jugar? Me lo están diciendo completamente en serio, porque esto me parece absolutamente una locura. Una locura. Garnacho titular. Garnacho, que yo entiendo que Garnacho es bueno. Que no me cuentes historias. Que vale, que es bueno, que me parece bien. Pero no puedes darle ni un minuto a Pellistri. Que salió hasta Langa. Salió hasta Langa a jugar, tío. Hasta Langa a jugar. El Langa, que era otro que, bueno, que ni lo ponía y que no sabía si iba a seguir jugando o no. Y dijo que finalmente prefería Pellistri y tal y cual. El Langa juega más que Pellistri. O sea, para que os hagáis una idea de a lo que ha llegado, ¿no? Este tema, el tema de Facundo Pellistri. Yo cuando vi estos datos me sorprendí mucho. Creo que la verdad que sabía que Pellistri, no sabía exactamente que había jugado 31 minutos en 6 partidos. En los últimos 6 partidos, 31 minutos. Esto me parece bastante vergonzoso. Sabía que Pellistri no estaba teniendo el... Yo estaba viendo el partido contra el Manchester esperando que saliera Facundo Pellistri. De hecho, colgó una foto en Instagram. Que aquí tienes mi Instagram, por cierto. Colgó una foto en Instagram y viendo el partido de Manchester United. Esperando que Pellistri saliera. Por eso lo vi, básicamente. Esperando que Pellistri saliera 10 minutos. Si es que se haga 10 minutos todos los partidos. Yo te firmo esto. Yo te firmo esto. 19-22 minutos todos los partidos. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dáselo! Es capaz de demostrarte que en 11 minutos puede dar una asistencia. Es capaz de demostrarte que te puede cambiar un partido entero. Que en este partido cuando tengo 31 minutos, cambia el partido. Y remontó el United. Yo sé de lo que es capaz Facundo Pellistri. Y también lo sabe Tenag. Porque si no, no entiendo cómo lo retuvo. O sea, yo creo que Tenag es sabio. Y sabe de lo que es capaz Pellistri. Pero no tiene ninguna explicación. Ningún tipo de lógica. Que no lo aproveches. Que no juegues con él. Repito, no pido que lo metas de titular a Facundo Pellistri. Pero un tío que ha jugado el Mundial de titular prácticamente con Uruguay. Tío, un Mundial de titular. Y no le estás dando absolutamente ningún minuto. Pero esto, qué vacilada es, tío. Esto, qué vacilada es. Últimos 6 partidos, 31 minutos. Un jugador que ha sido titular en el Mundial, tío. Qué pedazo de vergüenza. Qué vergüenza. Y encima un jugador que quería salir. Que la Salvia, el representante de Pellistri. Habló con la directiva del United. Le dijo, por favor, dejadlo salir. Que tenga minutos. El jugador quiere jugar. El jugador quiere tener minutos. Porque es lo más importante, ¿no? Para él. Tener minutos. El Valencia lo quería cedido. En Italia lo querían cedido. Flamengo lo quería también en Brasil. Un montón de equipos lo querían. Y Tenerg decidió no salir. No salir a... O sea, no déjalo marchar. Mucha gente muy preocupada y muy cabreada con Tenerg. Aquí otro tuit, por ejemplo, de Matías Torred. Donde dice, Tenerg le está tomando el pelo a Pellistri. Sin lugar a dudas. Era tan fácil como cederle a préstamo a otro equipo. Si no lo querías utilizar. Pero no. Se decidió en salir a vender humo a la prensa. De que iba a ser considerado para los partidos. Y es que es la realidad. Tenerg salió a la prensa a decir que contaría con Pellistri. No sé si os acordáis de eso. Imagino que si estáis suscritos al canal. Suscríbete, por cierto. Te acordarás de que Tenerg salió a la prensa. A decir, quiero contar con Pellistri. De hecho, después de jugar 20 minutos o 19 minutos. Dijo, lo que ha pasado hoy es una muestra de lo que quiero para Pellistri. Insinuando que iba a contar con él. Que iba a sacarlo de vez en cuando. O sea, fue muy vergonzoso. Es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Lo que hizo Tenerg. Voy a buscarlo a ver si está. Tenerg Pellistri. Sus declaraciones, por si estuvieran. Pero veo futuro en él. Es que mira, el 11 de enero. El 11 de enero. Veo futuro en él. Veo futuro en él. Tío, cómo tienes tanta cara, tío. Cómo tienes tanta cara. Tanta cara. Bueno, chicos. Poco más que añadir. Después de esta auténtica vergüenza. Quería deshagarme un poquito con vosotros. Porque no es normal. No veo lógico lo que están haciendo con el bueno de Facundo Pellistri. Un jugador que creo que tiene mucho potencial para... Evidentemente tiene mucho que mejorar. Pero es muy joven. Si no tiene minutos no va a mejorar nunca. Ahora que pretende sacarlo mañana. O sea, pretende sacarlo en el siguiente partido. Y que te meta cuatro goles. No. O sea, un jugador que juega cada seis partidos no te va a meter cuatro goles. Un jugador que juega 20 minutos cada seis partidos sale y hace malos 20 minutos. Malos 20 minutos. Porque no tiene ritmo de competición. Y si no sabes o Tenerg, sí que puede ser que tenga un problema. Repito, no soy un vídeo para criticar a Tenerg. Lo he criticado bastante ya. Pero hoy no voy a criticarlo. Te puede parecer buen entrenador, mal entrenador. Creo que hizo una buena labor con el Ajax. Lo hizo muy bien. Y con el Manchester United lo está haciendo bastante bien. Pero creo que no tiene ninguna explicación el maltrato que le han hecho a Facundo Pellistri. Dejándolo encerrado y enjaulado en Manchester. Poco más que decir, chicos. Dale like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete al canal si no lo estás para enterarte todo lo que pasa en el mundo de fútbol uruguayo. Y activa la campanita. No seas ratón. Déjame en los comentarios qué te parece lo que ha hecho Tenerg y por qué crees que ha hecho esto, ¿no? Nos vemos, chicos. ¡Tú, el bicho! ¡Chau! ¡Gracias!